Capacitación de sensibilización del día, golpe por caída de producto a distinto nivel y buenas prácticas de almacenamiento, conservación, manipulación y transporte de producto. Objetivo, que el trabajador sepa y reconozca los riesgos asociados a la caída de producto. Revisemos los detalles del tema. Introducción. Los golpes por caída de objetos a distinto nivel están entre los accidentes más comunes en nuestras operaciones y su gravedad puede aumentar si se unen otros riesgos. Velocidad de camión, material de los envases, falta de PP, como casco, etc. Que un ayudante se golpee por una caída de productos mientras realice su labor en la guía del camión puede ser considerado como un accidente menor, sin embargo, los casos más graves podrían generar confusiones, fracturas o cortes. Medidas preventivas. 1. Verificar o observar toda condición insegura dentro de la guía del camión. 2. Asegurar las cargas a su alrededor para evitar que algún producto caiga. 3. No retire el film de cada paleta si no es necesario. Tener producto sin film aumenta el riesgo de caída. 4. Mirar con mucha atención los productos que tiene a su alrededor y en la parte superior. 5. Al viajar en la guía del camión debe permanecer en el habitáculo, puesto el cinturón de seguridad. 6. No cargar con demasiadas carretas. Puede provocar caídas del producto o que se destabilice la carreta. 7. Piense inteligente antes de iniciar tu trabajo de armado de productos. Recuerda, realizar un reconocimiento de las condiciones inseguras, productos sueldos o sin asegurar, te avisarán posibles accidentes. Buenas prácticas de almacenamiento, conservación, manipuleo, rotación y transporte de producto terminado. 8. Justificación. 9. El objetivo de esta charla es asegurar que todo el personal involucrado aplique los buenos hábitos sanitarios y manipuleo de los productos, de tal forma que se pueda garantizar la inocuidad alimentaria de nuestros productos y seguridad en el manipuleo de producto. Sigue las siguientes recomendaciones. 10. Revise el estado de los productos antes de salir a ruta, verificando que las cargas se encuentran estables. 11. Todas las cargas deben estar enfilmadas, agarrando desde la misma parigüela. 12. Los balones de codos también deben estar sujetos de film. 13. Todas las cargas va en la parigüela, no se debe colocar la carga en el lugar asignado para el auxiliar de reparto. 14. Verificar que la carga esté colocada de la más alta, lado de cabina, a la más baja. 15. No se debe sobreapilar una carga sobre otra. 16. No colocar paleta sobre rack de agua. 17. Mantener cerradas las cortinas de la unidad durante el traslado de productos para evitar la incidencia de radiación solar. 18. Descargar el producto en lugares adecuados, si debe hacerlo en la vía pública será sobre la carreta o sobre un cartón, 19. Nunca directo al piso. 19. Lavarse las manos cada vez que sea necesario, por lo menos durante 20 segundos. 20. Reporte toda condición insegura que ponga en riesgo el traslado de productos. 20. Mantener siempre limpia la cabina e hiquilla de la unidad, sin residuos. 21. Es importante aplicar las buenas prácticas de almacenamiento, conservación, manipuleo, rotación y transporte de producto terminado, 22. Para garantizar que los productos que distribuimos no causen daño a la salud del consumidor. Gracias por ver el video.